Vamos entonces ahora a nuestra próxima entrevista porque hay muchísimos temas económicos, una situación que estamos padeciendo los argentinos desde hace muchísimo tiempo, diría años, y una situación económica que tiene que afrontar ya el presidente electo con medidas que muchas veces no se saben si se van a llevar a cabo o no. Sin hablar ya de la famosa y extrema dolarización, hay algo mucho más urgente como es la inflación y según propias declaraciones de él, estamos posiblemente, posiblemente a las puertas de una hiperinflación y estamos ya en línea con el economista Gabriel Camaño, quien tiene la amabilidad de atendernos. Gabriel, María Eugenia, saludos. Muy buenas tardes y mil gracias por atenderme. Buenas tardes, ¿cómo andan? Un gusto. Un gustazo. Gabriel, bueno, situación económica más que delicada, más que difícil, con una inflación galopante, con un presidente que es economista a punto de asumir y con una situación incierta. Quisiera saber, por favor, cuál es tu primer análisis de lo que se puede llegar a esperar en los próximos meses. Me faltan muchas definiciones, ¿no? Es un gobierno que tiene un desafío muy importante por adelante, que es estabilizar. Recién estamos empezando a conocer las primeras definiciones concretas, más allá de todo lo que se dijo en la campaña y después se desdijo. Así que, por lo pronto, es un periodo de mucha incertidumbre y ante un desequilibrio fiscal muy grande que hay que meter en caja rápido. Después, si eso conduce... A ver, las variaciones son de demanda, no son de oferta. Entonces, tiene que pasar algo para que tenga su definición. Eso podría ser que tenga que salir del cepo de forma desordenada, porque el cepo está agotado, no hay reservas, el acuerdo con el fondo está habitualmente caído. Entonces, una salida del cepo desordenada podría quedar una hiper o algo que no necesariamente sea una hiper, pero se hace un proceso, un evento nominal extremo. Algo de eso fue la hiper de Alfonsín, digamos, en su momento. En ese momento había un control de cambios duros con desdoblamiento cuidador y se salió desordenado y eso terminó en una hiperinflación. O también podría ser alguna medida que genere susto, como fue la hiperinflación de Menem con el Bónex, digamos. Lo que tiene que pasar es que la gente se quiere sacar todos los pesos de encima rápido y prácticamente al mismo tiempo. Eso es una hiper. Si no, por la oferta vas a tener una hiper. Si no, por la oferta vas a tener una hiper. Si no, es tener inflación y el proceso de alta inflación, pero no necesariamente una hiper. Ahora, estamos viviendo, ya hace tiempo, pero en estos días se ha profundizado. Hay un aluvión de remarcaciones. En esta semana misma, en todos los supermercados y pequeños mercados. Hoy estaba leyendo, insisto, lo leí, no vi una desmentida al respecto, que los pasajes de aerolíneas argentinas, no sé si será por la pelea entre la presunta privatización y Miley, pero parece que aumentaron ya los pasajes de cabotaje, cuando había un programa interno que se habían comprometido en aumentarlos. Vemos una, o sea, más allá de la oferta y la demanda, lo que uno ve como consumidor es que todo aumenta, pero desenfrenadamente. Sí, pasan varias cosas, ¿no? El gobierno había hecho acuerdos de precios que llegaban hasta el balotazo, después de otros acuerdos de precios que habían llegado hasta las generales, eso reprimió aumento. Y encima el gobierno devaluó, si bien no te devalúa el oficial, lo que hizo fue un desdoblamiento generalizado para todas las exportaciones, que antes era 70-30 y tenía un dólar implícito de 500 pesos, ahora hay un desdoblamiento de 50-50 y tiene un dólar implícito de más de 600 pesos porque encima los tipos de cambio paralelo han subido. Con lo cual, eso tiene un impacto. Ya había tenido el anterior y no se había terminado de trasladar todo, y ahora lo tiene esto, un impacto adicional de 15-16% más sobre lo que quedaba del anterior. Todo eso genera aumentos de precio y además hay incertidumbre y también cobertura por el lado de los márgenes. Pero eso, lo que te quiero decir es, eso tiene que ver más con decisiones de política económica, del gobierno que está hoy, más que con una caída de la demanda de pesos. Hay un montón de aumentos de precios que se han pisado, no hay insumos, entonces eso también aumenta el precio de los productos, porque no sabes cómo lo vas a reponer, entonces te cubrís por el lado del margen y subís el precio, ese contacto de estos 20 días va a ser constante y yo no sé si las definiciones, porque es una transición complicada y las definiciones del próximo presidente no necesariamente te van a desactivar esos factores. Probablemente te pueden activar otros factores de incertidumbre o de miedo que pueden acabar la situación, ojalá que no, digamos, pero eso no te lo va a desactivar. Correcto. Ahora, por otra parte, yo antes hablaba con un analista político acerca de los desafíos que tiene mi ley en todos los aspectos, en política exterior, con los gobernadores en política interior, ni hablar de economía, pero también hace, digamos, anuncios como privatización de todas las empresas estatales, cuando todavía hay otras cosas por ahí más urgentes, como la que estamos hablando ahora con vos, e inclusive ya recibió, digamos, las amenazas, porque acá el sindicalismo, con un no peronista en la presidencia, es salvaje. En el día de hoy ya Pablo Viró le dijo a mi ley que si va a privatizar nos va a tener que matar y cargar muertos. Esa fue la advertencia de este sindicalista. Es decir, ¿por qué largar este tipo de propuestas económicas para reducir el déficit, que es enorme, cuando tampoco lo pudo ni siquiera negociar con los sindicatos, si es posible negociar, pero al menos dialogar para bajar la tensión, porque las calles van a estar tomadas? Bueno, que las calles estén tomadas y que los sindicatos opongan algo que todavía no se sabe, y un gobierno que recién fue votado el fin de semana anterior, ¿ya? Es poco democrático, o parte de los sindicatos y de... Totalmente de acuerdo, pero viste que es así en la Argentina. Independientemente de eso, yendo a la razonabilidad económica detrás de esto, el ajuste fiscal es lo primero. O sea, todo el otro debería venir después. Si a mí me preguntas cuál debería ser la secuencia de los anuncios, cuál debería ser el correspondiente de un plan de estabilización que implemente cualquier gobierno más allá de la entidad, el centro debería ser fiscal. El problema que tiene en la Argentina es básicamente un problema de déficit fiscal infinanciable, y por lo tanto insostenible. Entonces, meter en caja a los fiscales es clave, y es precondición para salir del CEPO. Si me pregunté también cuál es la precondición, decía que casi la única precondición que tiene caja. El CEPO es tener un plan fiscal creíble, y que ponga rápido el CEPO en... y que ponga rápido el déficit en caja, y por lo tanto, eliminar la necesidad de financiamiento monetario del Banco Central al Tesoro. Para hacer eso, tenés que anunciar ajustes. A mí lo de las privatizaciones, así como está anunciado, tan a grosso modo... Que en realidad no fue un anuncio, es un trascendido, digamos. Así como salió ese trascendido tan a grosso modo, suena poco serio, digamos. Pero lo que no significa es que las privatizaciones no puedan ser una pata de ese proceso de ajuste fiscal, porque es cierto que si vos privatizás una empresa que es deficitaria, bajás gasto, que es el déficit de esa empresa pública, y también lográs ingresos de corto paso, que son extraordinarios, por la venta de la empresa pública, y empezás a recaudar impuestos, porque hay muchos impuestos que las empresas públicas no pagan. O sea, empezás a recaudar sobre esa empresa. Eso es cierto, eso ya se vivió en otro momento donde hubo un proceso de privatización. Ahora, eso no es el corazón tampoco de un proceso de ajuste fiscal. Puede ser una parte importante, pero no, no es el corazón. Pero sí también las privatizaciones pueden ser una señal de un nuevo, del cambio de enfoque de política económica, etc. Pero igual para privatizar una empresa tenés que pasar por el Congreso. Exactamente, exactamente. Para privatizar esa empresa necesitas una ley de facultades delegadas que te dé las atribuciones como cual es avanzar vos. Tenés que armar los plegos, tenés que armar las licitaciones, tenés que hacer el proceso licitatorio para condicionar lo mismo. Entonces, tampoco es algo que mi ley va a poder hacer per se si viene a negociar al Congreso con quien tenga que negociar o la ley específica o la ley de facultades delegadas, o cuando manda el presupuesto, entonces sería ley de presupuesto para el año que viene. Ahora, parte de este poner en caja este déficit, como vos muy bien explicabas antes, en el día de hoy los gobernadores le pidieron, algunos cara a cara, otros más informalmente, al propio Sergio Massa que les giraran fondos que les deben de aquí al 10 de diciembre, antes de que asuma mi ley, inclusive como impuesta a las ganancias, con la última modificación en la cuarta categoría. A ver, hay varios fondos que las provincias dicen no los deben, son nuestros. Aparentemente Massa habría dicho que no va a mover un dedo sin el ok de mi ley. ¿Cómo ves esta parte? Esto es un, digamos, un monte importante que podría ayudar a, no va a sanear obviamente, pero al menos a empezar un poco mejor el gobierno. Es importante que haya una coordinación entre los dos, no sabemos realmente si la hay y hasta dónde llega. Massa tiene que cumplir, digamos, las obligaciones presupuestarias que ya estén asumidas, porque hay una ley de presupuesto, digamos, mientras sea ministro. O sea, hay un presupuesto en curso, si él tiene una obligación presupuestaria la tiene que cumplir y en todo caso si hubo desvío presupuestario debería dar las razones respecto a eso. Pero lo que, a ver, el que decide cómo se basan los ingresos públicos no es ni Massa, que es el ministro de Economía, ni Alberto, ni ley. Es el Congreso. Y el Congreso ya votó una ley de presupuesto. Con lo cual, si hay partidas que hay que girar, Massa las tiene que girar. O sea, no tiene por qué hablarlo con el medio. O sea, eso ya está votado. Es el presupuesto del año en curso. Entiendo. Claro, del año en curso. Faltaría ahora hacer el presupuesto del año que viene que el propio Massa la vea. Bueno, que eso ya será, de nuevo, es el Congreso. Mi ley tendrá que ir y plantear y negociarlo en el Congreso. Pero si no, ya estamos en algo totalmente virtuoso. Lo que no debería haber hecho Massa es el plan Platita. Pero si él tiene partidas presupuestadas acordadas y votadas en el Congreso, que le tiene que girar a las provincias, mal por ahora decirle a las provincias, no te lo giro porque tengo que hablar con mi ley. ¿Qué tiene que ver si hay una ley de presupuesto? Entiendo. A menos, esto ya es una diferencia mía, decime si estoy muy equivocado o no, que los gobernadores, como estábamos en el año electoral, toda la plata que le fueron ya girando, la utilizaron para la campaña y estarían un poquito seco de peso para pagar. Ahí la partida estaría agotada y entonces no tendrían que reclamar porque estarían pidiendo una partida extraordinaria. Ahora, se llaman, hay algunos que son fondos como discrecionales, que son los que mandan nación a provincia. Son los menos, en realidad, sí. Las transferencias discrecionales a provincias son como mucho 1% del producto, a un año electoral te pueden dar un poco más, pero en torno a 1% del producto. 1% está bien, no es tan terrible, digamos, para todos los... No, no, el grueso de la plata, el grueso de la plata que nación le gira a las provincias es producto de la coparticipación y los regímenes especiales, eso tiene una ley de coparticipación o leyes específicas y son transferencias automáticas. O sea, de discrecionalidad no tienen nada, tienen una norma que regula y la mayoría son hasta diarias, o sea, gotea a nivel diario las cuotas de las provincias a medida que se va recaudando. Ahí no hay mucha discusión. Lo que después dan son transferencias discrecionales de gasta corriente o excursiones de obras de nación en las provincias, entonces a veces se habla como no me giraste la plata y en realidad tiene que ver con que no le giraron la plata para alguna obra que se está haciendo en la provincia, pero la está ejecutando el gobierno nacional o una obra que la está ejecutando el gobierno provincial pero con una transferencia de capital del gobierno nacional podría ser también. Y entonces cuando dicen no me giraste la plata se refiere a eso y no es la de la copa la que no me giraste. Entiendo. No son las automáticas. Por otra parte también en el día de hoy algunos gobernadores más que nada del norte grande han presentado hoy al presidente de la nación esto es información que a través del ministerio de economía textualmente dice en forma urgente arbitre los medios necesarios a fines de compensar la preocupante merma de los recursos coparticipables que trajo aparejada la modificación en la recaudación en el impuesto a las ganancias en la cuarta categoría la que yo te nombraba antes y además piden la prórroga esto ya es me parece inaudito pidieron la prórroga en el plazo de duración del fondo fiduciario para el desarrollo provincial hasta la 27 de febrero del 2050 se fueron los muchachos. Y sí están queriendo blindarse para que no le toquen los recursos de ellos. Es cierto que y mi ley lo votó en el Congreso con lo cual no puede darse por por desentendido el voto a favor fue un proyecto de baja de impuesto a las ganancias para la cuarta categoría año 2024 y eso en ese proyecto se bajó recaudación de impuesto a las ganancias que es un impuesto coparticipable y cuando se negoció se dijo que la nación se iba a hacer cargo de eso. Entonces los gobernadores le están pidiendo a la nación que se haga cargo de la pérdida de recursos de la parte que es pérdida de recursos para las provincias. Que ya estaba comprometido previamente la propia presidencia o sea ahí no están diciendo cualquier cosa. Es lo que se dijo cuando se negoció es lo que se dijo cuando se negoció la ley digamos y la ley la votó a favor así que a no sé cómo o igual yo que sé empieza una nueva historia pero esa discusión va a estar igual la ley ya está votada o sea que ya es ley pero hay una baja de recursos para nación y para provincia producto de la modificación del impuesto a las ganancias. En lo que fue 2023 la partecita de 2023 la nación se hizo cargo del costo impositivo en su totalidad tanto de IVA como de ganancias. Perfecto. Un montón de cosas un montón de digamos de detalles que uno espera que el presidente los haya tenido en cuenta a la hora inclusive de armar equipos que los sigue armando. Y por eso se dijo todavía no sabemos los nombres de los equipos no conocemos tampoco el plan porque no lo conocemos. También es cierto que o sea estamos a 22 de octubre a 22 de noviembre el valor de 19 pasaron tres días tuvimos un gobierno que durante cuatro años nunca bajó un plan parece o sea a veces a mí me da un poco de vergüenza ir a golpearlo en la puerta y decirle che me tenés que dar el plan ya o sea todavía no es gobierno me parece que hoy por hoy lo más importante es que las pocas declaraciones que dé que impliquen definiciones para adelante no generen más ruido no sumen más ruido digamos y que vean que pueden coordinar en la transición después sí ya sobre o sea a partir del día de diciembre ya no no tiene margen ya es su responsabilidad tendrá que tener el equipo y bajar el plan y contarnos qué es lo que va a hacer hasta hasta el 10 de diciembre no necesariamente lo tiene que hacer te diría que incluso sería mejor que no sumen más ruido digamos si las definiciones que va a dar pueden sumar ruido mejor que se las guarden totalmente de acuerdo además convengamos Gabriel que como vos muy bien decís empieza el 10 de diciembre pero la famosa luna de miel en la Argentina se extinguió ya hace un par de periodos atrás a mí a ver yo no creo mucho en eso de la luna de miel o no luna de miel o sea está claro que es un gobierno nuevo y que enfrenta desafíos importantes y que hereda muchos desmanejos macroeconómicos ahora la herencia es esa y está claro que el gobierno que se va fue totalmente irresponsable y fue malo ahora a los gobiernos la gente lo vota para que logren ajustes ordenados si vos no lográs los ajustes ordenados sea mejor o peor la herencia fracasaste o sea eso es así lamentablemente o sea vos te propusiste para lograr un ajuste ordenado el ajuste desordenado sea por defecto así que el gran desafío que va a tener mi ley es lograr un ajuste ordenado por eso a mí a veces no me gusta tanto cuando habla todo el tiempo de la hiper digamos en realidad él lo que debería estar haciendo todo el tiempo es decir explicarnos por qué la hiper no se va a dar en función de todo lo que él va a hacer exactamente porque de alguna manera pareciera una profecía autocumplida ¿no? sí 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 no 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 habría que asustar tanto con eso pero bueno todavía no es gobierno estamos ahí estamos en ese gris de la transición de estos 20 días por eso me parece preferible en todo caso si no tiene las definiciones o esas definiciones no son para este momento mejor que no las dé y que no sube más ruido y por último y te dejo tranquilo y te agradezco desde ya todo este tiempo que me estás dando el Banco Central es para desguazar o sería ordenarlo y cumplir con la carta orgánica es decir cumplir una vez más con la ley tenemos leyes muy buenas ¿hay que reventarlo o no? mira o sea en mi opinión personal es que nosotros no deberíamos hacer algo muy distinto de lo que hizo toda la región la región hizo proceso de estabilización con consolidación fiscal y políticas monetarias independientes le ha ido muy bien tiene bajas tasas de inflación y ha crecido en forma sostenida durante la última década yo intentaría hacer algo parecido a lo que hicieron todos no ya el resto del mundo sino mi región Latinoamérica no me estoy diciendo comparar con la OSD me estoy comparando con Latinoamérica el que fue electo presidente es mi ley igualmente si él quisiera desguazar el Banco Central cerrarlo lo que sea de nuevo va a tener que ir al Congreso o sea no es algo que él puede decidir por sí mismo va a tener va a tener que ir a explicar cómo va a tener que ir a explicar por qué y va a necesitar una ley así que yo no o sea no es que no me preocupe eso pero no estoy tan ansioso porque en el caso que quiera avanzar en ese sentido va a tener va a tener que avanzar antes por el Congreso con todo respeto le recordaría al presidente electo que hay que él es el poder ejecutivo pero hay tres poderes hay dos poderes más que son todos independientes creo que lo tienen creo que lo tienen claro digamos o sea en Argentina las instituciones la división de poderes porque hay muchas instituciones que no funcionan bien pero la división de poderes funciona y ya ha puesto límites hemos tenido gobiernos que se han querido llevar puesta la división de poderes hasta hace poco y no han podido entonces yo a eso no le tengo miedo la división de poderes en Argentina funciona y funciona bien después hay otro montón de cosas que no digamos pero bueno eso sí funciona y la sociedad civil en ese sentido es bastante consciente y los últimos años han sido un ejercicio muy importante en eso la importancia que tiene la división de poderes y que no dejar que un poder se lleve puesto a otro así que eso a mí por lo menos en el corto plazo no me preocupa no se preocupa te agradezco un montonazo la claridad y todo el tiempo que nos has dado para explicarnos muchísimas gracias por la tarde de hoy no de nada un abrazo un abrazo enorme mirá Gabriel Camaño economista del estudio de Desma